Creo que estoy echando el tapón mucoso Bueno, pues hemos venido a dar una vuelta por el escorial Y ver lo que hay Los tronitos, desde ahí se sentaba Felipe II y veía He estudiado con unos amigos para cenar Buenos días, cotopletillas Bueno, ya hemos dejado el camping La verdad es que, aunque no ha sido colaboración ni absolutamente nada O sea, lo hemos pagado nosotros Os lo recomendamos 100%, ¿verdad? Súper, súper bien Es el camping de la escorial, por si os interesa Está genial, tanto las instalaciones que tiene Y en verano tiene que... Sí, siempre la queremos usar, solo el camping O sea, solo hemos usado la cabañita No sé, la verdad es que nos encantaría volver en verano Un montón de toboganes para la piscina Parque para los niños Y, ¿verdad? Parece que tiene muchísimo ocio Así que seguramente repitamos Y bueno, hoy es el cumpleaños de Diana Que como visteis en el anterior vlog Ya le hemos dado los regalitos y todo Pero hoy decide ella qué hacer Así que vamos a ir al escorial Vale, con este careto os quería pedir perdón a todas las cuchufletillas de San Lorenzo del Escorial Porque realmente el pueblo se llama San Lorenzo del Escorial Y el Escorial es otro pueblo diferente Lo que es el pueblo del Escorial, que por cierto Jonathan no lo conoce Es muy bonito Y daremos una vueltecilla por ahí, ¿verdad? Y luego ya nos iremos a casa porque por la noche Celebramos Diana y yo nuestro cumpleaños con otros amigos también Así que... Yo también quiero Hoy es un día completito también, ¿eh? Sí, hoy es un día que no vamos a descansar ¡Pero estoy de vacaciones y mañana trabajo! ¡Uh! No, no voy a quitar Y... Ay, cuchufletillas os quería contar Creo que estoy echando el tapón mucoso Poco a poco, no como con Martina O sea, con Mia no recuerdo haber echado el tapón mucoso No lo recuerdo Seguramente lo eché en algún momento Pero no recuerdo cuándo Y con Martina recuerdo que lo eché, o sea, entero Y se vio perfecto Pero creo que ahora lo estoy echando poquito a poco Y ayer, bueno, estos días noto como si fuese pues un poco de flujo Con un... con hilillos de sangre Así que estos días yo pienso que estoy echando el tapón mucoso ¡Vamos! Tengo yo la sensación De que el parto al final va a ser de aquí a... Pero independiente, o sea, nos quedan tres semanas Pero yo creo que va a ser sobre la semana 38 Como mucho llegarán a la 39 No sé Pero yo creo que para la semana 38 Es mi intuición que esto puede fallar Y luego a lo mejor, como mía Que pensábamos que se iba a adelantar Y al final se me retrasó hasta la semana 41 Esto es así Pero bueno En fin, yo espero que por lo menos aguante hasta el miércoles Que tengo cita con mi ginecólogo de la seguridad social Que lo pese bien y que me haga la prueba del estreptococo Y yo con eso me quedo ¿Verdad? También tenemos la visita aquí al hospital Y la charla esta que te dan matrones anestesistas y ginecólogos Está demasiado activada, eh Sí, mía está súper Súper, súper Hoy está súper activada Y es que ha dormido un poco en el suelo Bueno Tengo un pinta labio Imaginaos la noche que nos ha dado Martina Que nos ha calzado a patadas ¿Verdad? Que mía se ha bajado de la cama Y nos la hemos encontrado en el suelo Dormida Dormida O sea, hemos flipado Y a ver, en teoría puede subir a la cama, ¿vale? Porque bajita esa cama del chico Y no ha querido No era que se ha bajado y no le hemos hecho casos a dormir Estaba encima como de una manta la pobre muchacha ¿Verdad? La verdad es que hacía muchísimo, muchísimo calor en la cabaña Pero muchísimo, o sea, no me imaginaba tanto En más, a Jonathan le traje el pijama de Pikachu Que es súper calentito Y pensando que hacía frío Porque Jonathan normalmente suele dormir con manga corta O con pantalón corto en casa Y dije, a ver si se va a helar Bueno, pues hemos venido a dar una vuelta por el escorial Y ver lo que hay Por favor, estamos en San Lorenzo del Escorial Estamos en San Lorenzo del Escorial Estoy aquí con Martina Y una Saint Park ¿Verdad? Y nada, aquí hemos venido Para dar una vueltecita antes de irnos a casa Porque Diana lo ha elegido así Pero esto que era antes Segundo, creo O algo así ¿Y vivió aquí tan lejos? Como ves, hay poquitas habitaciones Por el escorial Entonces mandó a construir esto Y tardaron en construirlo no sé cuánto tiempo Y luego allí, en esas montañas Hay como una especie de silla Construida como con piedras La silla del rey Y se ve todo esto Y de allí se sentaba a verlo Qué bien Así son Fran y Diana Nos enseñan cosas Claro, un pesquis, perdona Mira, esto es el escorial, hija Mira, esto es el escorial Quieto, quieto No, no, sal de acá Solo manda Vaya susto No, no No podía seguro si me voy a caer No, no te vas a caer Cuidado, espera, no te caigas tú Vamos a dejar pasar Te caes Mira, hay más escaleras Y más Y más Y más Y para allá Y ahí, arriba, allá Bueno, vamos a ir Bueno, vamos a ir Los tronitos Desde allí se sentaba Felipe II Y veía Todo el escorial Bueno, muchos platillas Que nos hemos grabado Durante toda la tarde ¿Por qué no hemos grabado Durante toda la tarde? No, pero hemos llegado Súper bien Hemos descansado en casa Yo me he echado una siesta Porque es que lo necesitaba O sea, es como que Mi cuerpo me lo pedía Sí, es que Hemos estado en el camping Se está de lujo Pero no hemos dormido muy bien Pero ¡Bebé! ¡Ah, bebé! Y Rapunzel Y tengo el coche Que parece una juguetería Y tenemos el coche Súper sucio también Tenemos que limpiarlo Esta semana En plan Pasar la aspiradora Pasar la mopa Limpiar los cristales Porque Por dentro Está hecha una guarrería De las niñas Sobre todo Pero también De haber ido a la nieve Tenemos lo de las alfombras Y tal Fatal Rebarro de la nieve Sí, sí Fatal, fatal Pues eso Como os hemos comentado antes Hemos quedado con unos amigos Para cenar Y celebrar el cumpleaños de De Diana que es hoy Y el mío que es el martes Chin, 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 chin Y es que Diana y yo teníamos un dos por uno En Beers, en Ginos Y en Fridays Y hemos aprovechado Casi no salía más barato Es que nos salen un Super bien O salen más Chau, que no salen más No salen muy bien No salen genial Agua, heuua Ya pero Pero ya quería Y tú te tienes que esperar dos días para abrirlo Vale, venga pää Oh, el hombro Una porcera Super chula Sí, por favor, que si no la vemos Oh, qué bonita Y se la pruebe La Tiene la mano muy chiquitita Súper sutil, me gusta, muy finita Ay, me viene una muestra de amor a amor Amor a amor, el nuevo pack 1 A mí esas cosas me dan como pelín y abrirlas Venga, que esto no es un cuchillo, Tamara Es que no se mueve No rompas el lazo, rompe el plástico Que se corta Me cago en otra vez Pero qué será A ver, yo creo que es una paleta, Jonathan Yo creo que es una P4 Sigo compensándola, eh Ahora lo abro tú ¿Cómo saben que me gusta el maquillaje? Pues yo creo que Esa es para arriba Esa es para, la primera es para arriba Vale, vale, voy a ser Pero hay aquí un botón, Tamariti Caya, caya Ahora, ahora Oh Ese es el primero Ahora Sí, claro, que lo abrá todo Pero cierra lo de arriba para abrirlo Ah, ¿sí no se cae? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Háblanos, coméntanos Nudas y marrones Puedes saber Vale Vale, gracias Es tu coleguita, eh Maquillate, maquillate Te vamos, cantamos ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?